Hola amigos, ¿qué tal? Soy Constantino de Miguel, bienvenidos al canal Desde mi Punto de Vista, que combate la desinformación de los medios de comunicación tradicionales. En los países hispanoamericanos estamos viviendo un momento muy delicado porque hay toda una serie de estados que han sucumbido a un discurso que es tanto ignorante como malvado. Ignorante porque parte de una serie de presupuestos falsos, es decir, básicamente el comunismo, básicamente el colectivismo, es decir, vamos a apropiarnos de la propiedad privada, valga la expresión, vamos a desmantelar el estado para que, pues vamos a crear una especie de dictadura del proletariado, ¿no? Como ya hizo Cuba en los años 50 y ha construido ahora o ha deconstruido Venezuela durante 25 años y ese cáncer que llaman bolivariano, ese cáncer está avanzando en algunos países, lo vemos en Nicaragua, también un poco en Honduras y también en Brasil, en Chile. Entonces es preocupante porque es curioso que se estén aplicando recetas que han sido un completo fracaso en la Europa del Este, donde vivimos durante casi más de 40 años, vivimos esa situación y terminó no solo en el empobrecimiento de la gente, sino en una falta completa y absoluta de libertades, esos países se convirtieron en prisiones, de hecho había que ponerles un muro para que la gente no escapara de allí, eso ya pasó en Europa y curiosamente eso que pensábamos que ya la lección había sido aprendida, pues no, pues lo aplicaron aquí en Hispanoamérica con consecuencias nefastas, ya en Cuba hemos visto que es una gran prisión, pero es una isla de la que es difícil escapar, pero en Venezuela 25 años de convertir a un país próspero, rico en una fábrica de pobreza con salarios de 3 dólares al mes y donde el último que salga que apague la luz, o sea un éxodo brutal de gente debido a la miseria y obviamente la represión y la falta de libertades, bueno pues eso que ha pasado, que pasó hace años en Europa y que ese cáncer pues ha mutado aquí en todos estos países, sigue extendiéndose, ¿debido a qué?, debido a un discurso facilón, un discurso que sigue teniendo pues un gran atractivo para gente pues que es ignorante, gente que no quiere realmente hacer el esfuerzo de entender pues cómo funciona el mundo y cómo funciona la economía y de que bueno pues es el trabajo y el esfuerzo y el talento y el mérito lo que sacan adelante una sociedad, una sociedad que se base en el respeto a la propiedad privada, en el respeto a la familia, si eso no se entiende y se va a caer en discursos de colectivistas donde un señor dice no, aquí hay muy pocos ricos, hay muchos pobres, entonces vamos a robarle a los ricos y repartirle a los pobres, claro eso es un discurso que puede tener cierto atractivo pero es falso porque los que obviamente se van a enriquecer son ellos, son esos que han propalado el discurso. Bueno pues lamentablemente ese experimento colectivista, esa ingeniería social superlativa la estamos viviendo con trágicas consecuencias en muchos países iberoamericanos, entonces tenemos eso que está ahí y que bueno hay que contrarrestar, modestamente yo pues trato de abrir los ojos a la gente sobre esa situación y luego hay países que de alguna forma o de otra están luchando contra eso y poco a poco pues abriéndose camino, el problema es que se encuentran es que son estados débiles, estados pequeños que tienen poco que hacer a nivel internacional porque son estados débiles, débiles ya desde que surgieron hace 200 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!